Somos un sueño imposible que busca la noche Para olvidarse del mundo del tiempo y de todo Somos en nuestra quimera, viviente y querida Los ojos del viento, en el ronco, en el ronco Y yo, 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 yo Yo, 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 yo Para guardar en secreto lo mucho que quiere de él Pero a mí que me importa la vida Y tú con escasebración Si somos un sueño imposible que busca la noche Y yo, 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 yo Para guardar en secreto lo que quiere de él Para guardar en secreto lo que quiere de él Los ojos del viento, en el ronco y el ronco Se muerde 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 Pero a mi que le importa La vida Con esta Se muerde Si somos Dos cosas De llanto Dentro de mis paganos Pero Es que Es que somos No Pero no Y no No ¡Gracias por ver!